¿Esta historia a qué te suena? Esta historia me suena a cuando por primera vez te enamoras ciegamente, te vale lo que te digan que sí, que no, que no puedes hacer esto, pero por amor, por esa persona que por primera vez sientes mariposas, lo haces, lo haces y das todo. Ok. ¿Cuál es tu canción favorita de la vida? Pues fíjate que ahorita traigo de moda una que se llama Apóyate en mí, de Isabel, si no mal recuerdo, se llama La Cantante. Es una canción motivacional que se trata y dice de que no toda la vida va a ser color de rosa, no siempre vamos a amanecer de buen humor, no siempre nos va a ir bien en la vida, pero tenemos que aprender eso, que la vida, eso es lo padre de la vida, el estar como una rueda de la fortuna y disfrutar, cuando te vaya bien y cuando te vaya mal también. Claro. Oye, vi que tuviste un fin de semana súper intenso. ¿Un poco? Es que vino gente de mi pueblo de visita y los tenía que pasear y nos gusta mucho cantar. ¿Y en la paseada y en la cantada qué canciones? Pues fíjate que fuimos a un cantabar y hubo una buenísima, de Yuridia, así se fue, se llama. Pegador. Rolón. Para cortarte la vena con galletas. Sí, para cuando te arrepientes de que dejas de ir a la persona amada por cosas de la vida y después dices, ¿por qué lo trataba mal? O ¿por qué no le dije que lo quería? De hecho, eso dice la canción. Ok. Te la canto. Oye, ¿y a ti qué te hace tanto bien? Mi familia. Mi familia, digo, aunque estoy separada de mi familia, el hablar con ellos, el hacer videollamada con ellos, el que me visiten o el ir yo a verlos, me llena de energía, me llena de felicidad y ya cuando otra vez me siento así como que otra vez ya estoy triste, otra vez voy para mi pueblo y me recarga de energía mi familia. ¿De dónde eres? De Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ok. Ellos me hacen mucho bien y mis amigos, los amigos verdaderos que se cuentan con una mano. Exacto. Mil gracias. A ti.